¡Suscríbete! A partir de incentivos económicos a quienes son dueños de casonas. Este decreto es un trabajo conjunto que viene haciendo el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Vivienda. Lo que vamos a ver a continuación es un video que nos explica en qué consiste el programa Altura para la Cultura. Altura para la Cultura Altura para la Cultura podemos vender más metros cuadrados, conseguimos más ganancia, nos aseguramos de que esta recuperación se dé a cabo, se lleve a cabo, de que finalmente la casa se repere, se ponga en valor y de alguna manera en ese sentido todos ganamos. Las casas quedan como nuevas, se revalorizan y aparte uno puede volver a vivir acá, comenzar con una casa nueva. Bueno, ahí veíamos parte de cómo se ha reconstruido la Casa Suárez a partir de este programa que, como es un programa piloto, se va a implementar en principio en Arequipa, Mainas y también en Trujillo para ver cómo funciona y dependiendo de eso en el resto del país. Vamos ahora a contarles también que el Ministerio de Cultura está presente en la Feria del Libro con el stand La Independiente. Dentro de su oferta variada, presenta algunos títulos además en Quechua. La realidad, como las letras, son diversas en el Perú. Es así que en la Feria del Libro puede encontrar el stand La Independiente, el espacio donde el Ministerio de Cultura expone los libros de 46 editoriales independientes de nueve regiones del país. La FinLima, que además es uno de los eventos más importantes culturales, pero que por un tema presupuestal y demás se hace difícil para un editor pequeño acceder a esto y por tanto el Ministerio, una estrategia de ferias intentando que estas publicaciones se visibilicen, se hagan parte de las lecturas de cualquier ciudadano del Perú, traemos esta muestra. Dentro de los libros se destacan títulos en idioma Quechua de editoriales de Cusco y Lima. Tenemos varios libros en Quechua aquí, libros bilingües en realidad, la mayoría, o sea que tienen castellano y Quechua, poemarios, ensayos en algunos casos y también novelas. En el stand 46 de La Independiente también podemos encontrar precios de feria. Estamos con 20% de descuento por la compra del segundo libro, pero ya en realidad los libros ya tienen un descuento de parte de los editores y son bastante económicos, ¿no? O sea, están entre, como te comentaba, entre 5 soles hasta los 20, 30 soles. La fiesta librera recién empieza y La Independiente es solo uno de los 160 stands que puede encontrar en la Feria Internacional del Libro. Bueno, ahí teníamos pues detalles de un poco, ¿no? Conocer qué es lo que nos trae esta edición de la Feria Internacional del Libro. Más de 160 stands, 200 mil títulos y también, ojo, hay muchísimas actividades culturales para los asistentes hasta el 5 de agosto. Vamos ahora con otra información. Las instituciones educativas de Tarapoto inculcan el arte en sus alumnos. Más de 2.000 niños participan en talleres de cerámica y partidas en las comunidades nativas de Chasuta. Algunos de ellos presentan sus obras en exposición. ¿Qué pintura estás utilizando? Esto es la piedra negra que se llama el yana rumen. Ya, es una pintura natural. Sí, es natural. Ya, y todo se hace a pulso, ¿no? Sí, todo se hace a pulso. A mano. A mano. Ella es Helen Aurín Kashnamote, una niña ceramista del taller infantil de la Asociación Cultural Uasichay de Chasuta. Actualmente expone su trabajo en Rurajmaki, hecho a mano. La exposición venta de arte tradicional más importante del país. Helen, de solo 12 años, representa a los más de 2.000 niños que participaron en los talleres de cerámica infantil de las 70 instituciones educativas de las comunidades nativas quechos de Chasuta. ¿Eres alumna del taller? Sí, estoy alumna del taller. ¿Desde cuándo? Desde marzo. ¿Marzo? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Hace más cerámica. Ahorita estoy pintando. Decorando la cerámica. ¿Te gusta la actividad? Sí, me gusta. La talentosa niña es la alumna más aplicada del taller infantil que dirige el maestro nativo William O'Hanama y cuenta con numerosos trabajos hechos desde la preparación del bar, la confección de los objetos utilitarios, el pintado y el asado en hornos. Por ejemplo, esta es una vasija del quinto grado de primaria, ¿no? Entonces, ya así los niños van acostumbrándose a hacer el método de la técnica artesanal hecho abajo, ¿no? Hija de nativos quechos en la zona del Bajo Guayaga, en la provincia y región San Martín, enseñará al público todos los secretos de la elaboración de la cerámica tradicional de su pueblo, patrimonio cultural de la nación. Eso es la tierra amarilla que también se pinta. Y cuando se quema, cambia de color. Cuando se quema, se hace rojo. Helen mostrará el uso de las pinturas conocidas como la yanarumi o piedra negra y la tierra amarilla. Estas son pinturas naturales que al quemarse se convierten en colores negro y rojo y son usadas en dibujos inspirados en la naturaleza, pintadas en tiestos, tinajas, vasijas, tazas, instrumentos y depósitos decorativos. Bueno, ahora vamos a ver el trabajo de tejedoras cusqueñas que invaden Dinamarca con sus productos. La calidad de las chompas, salinas y ponchos son apreciadas en el país europeo donde son consideradas como prendas exclusivas. Cinco años atrás nosotros teníamos un sueño de tener un mercado, de vender nuestros productos. El sueño de Eufemia y otras trabajadoras cusqueñas se vuelve realidad gracias al apoyo de Minencaf. El impecable trabajo de las tejedoras de la asociación Tres Alpaquitas de Marcapata no solo es admirado en nuestro país, sino que conquistó Dinamarca. Que nosotros hemos obtenido un proyecto y un presupuesto de 200 mil soles y nos han ayudado también bastante para progresar en esta asociación. Esta actividad brinda una mayor estabilidad económica a sus familias. Los ponchos, chompas, chalinas, entre otras, han cautivado el mercado danés. El próximo destino de estas tejedoras sería Dubái. Nosotros nos dedicábamos a nuestra chacra, a nuestra casa, a nuestros animales. Solamente eso era nuestro trabajo antes, ¿no? No había un ingreso económico. Proyectos como este ayuda a revertir la pobreza en Cusco y aprovecha la creatividad y conocimiento ancestral de la mujer andina. Yo agradezco infinitamente a nombre de mi pueblo Marcapata que se ha realizado esta obra. Hemos llegado a una solución. Ahora tienen lo que es esa asociación para mucho más. El Minancaf es un programa que pertenece al Ministerio del Ambiente. Uno de los objetivos es generar oportunidades de negocios sostenibles para los afectados por las obras del Corredor Vial Interoceánico Sur. En estos proyectos se usa responsablemente los recursos naturales y la biodiversidad de la zona. Y decenas de elevaciones participan en la tradicional fiesta de Santiago, es un huancayo. Los danzantes mostraron diversas coreografías y repartieron también comida a los asistentes. A ritmo de orquestas típicas, más de 80 instituciones entre públicas y privadas participaron de esta popular danza en el Valle del Mantaro. El tradicional pasacalle se realizó desde el Parque Boloñesi hasta el Parque Huaman Marca, donde se desarrolló el concurso de Santiago Huanca 2018. Es más que evidente que es nuestra fiesta. Tenemos que vacilarnos como huancaynos que somos. ¿La fiesta más grande del Valle? Por supuesto. Seguido del Valle también. Que lo más bonito. Durante el recorrido, los danzantes demostraron diversas coreografías. Además, repartieron cientos de caramelos, galletas y frutas a los asistentes. Hago extensiva la invitación a todos los visitantes nacionales y extranjeros a que puedan venir a compartir estas fiestas, patios y el feriado largo. Aquí al Valle del Mantaro que les ofrece tanto glamour en gastronomía y en estas fechas festivas del Santiago. El grupo ganador recibió 2.000 soles y una tinya de oro. El segundo puesto, 1.500 y una tinya de plata. Y para el tercer lugar, 1.000 soles y tinya de bronce. Bueno, es un mes de celebración en todo el país. En Lima, por ejemplo, por fiestas patrias y al ritmo de nuestra variada música, el elenco de danza de la Policía Nacional recibe a los turistas nacionales y extranjeros que llegan al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Con estas danzas de la costa, sierra y selva, se da la bienvenida a centenares de turistas nacionales y extranjeros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por fiestas patrias. Es muy hermoso, sí. Nosotros queremos verlo. Nosotros queremos ver lo mismo en Suicción, porque en Suicción no hay tantas hermosas hermosas. Vengo de Santiago, pero hace mucho tiempo que resido allá. Y al ver esto me emociona bastante. Es una manera de dar a conocer también nuestras danzas, nuestra cultura. A ritmo de la banda de la Policía Nacional, el elenco de danza de esta institución, Tucuituzu, mostraron su arte. Todos son policías que dedican su tiempo libre a la danza. Es un orgullo para mí pertenecer al elenco de danza y demostrar parte de lo que es la cultura peruana. La verdad es que nosotros tenemos muy poco tiempo para ensayar, pero hacemos todo lo posible para poder llegar hacia la ciudadanía, para llevarles alegría y más que todo celebrar estas fiestas patrias junto con ustedes. Este viernes 27, la policía también recibirá con alegría a los turistas en el aeropuerto. Ellos permanentemente, en su tiempo disponible, tiempo de descanso, ensayan para tener estas presentaciones. En promedio nosotros recibimos 50 mil pasajeros diariamente. Y en estas fechas, como es lógico, todo el mundo quiere salir, quiere viajar un poquito más, se incrementa en más o menos 20%. Ante este incremento, se ha reforzado la seguridad y Jorquín identificará cualquier paquete sospechoso con contenido ilícito. Bueno, y también en conmemoración al 197 aniversario de nuestra independencia, el artista Jorge Rodríguez, de las ahora finas maquetas alusivas a la historia del Perú. Para más detalles, nos enlazamos con nuestra compañera Angela Janto, desde San Martín de Porres. En medio de tantas malas noticias que hemos tenido desde el inicio de semana, vamos a alcanzar una muy buena. Esta pequeña imagen que ves aquí es una réplica, una miniatura de réplica, de lo que fue el acorazado Huáscar de 1879 y que fue capturado durante el combate de Angamos. Como puedes ver, ahora vamos a abrir un poco más el lente para que pueda ver este taller en San Martín de Porres, que pertenece a José Rodríguez, un modelista profesional que se dedica a hacer maquetas en alusión a lo que es la historia de nuestro... ...delismo. ¿Usted realiza estas maquetas específicamente para museos? Sí, para museos y también para algunos particulares, lo que se interesa en el tema de historia peruana. Vamos por la maqueta que vemos al lado izquierdo de la pantalla. A ver, ¿qué ejemplifica? A ver, esa es la torre blindada de la Merced, que se ubicaba en la punta de Callao. Servía para la defensa del puerto. Se utilizó en la época de 1866, en el combate del 2 de mayo, y también en la guerra del Pacífico. Acá tenemos el cañón Blackley de 450 libras. En esta sección representa una parte del fuerte Santa Rosa, que se ubicaba también en Callao, para defensa costera. En esta presentación está mostrado tal como estaba en la guerra con Chile, en 1881. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú, a dice la letra de Augusto Polo Campo. Y aquí, bueno, están los colores de nuestro escudo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado realizar esto, señor José Rodríguez? Sí, a ver, le cuento. Ese escudo es una copia de un escudo de madera original que nosotros restauramos en el taller, que pertenece a la Compañía de Bomberos Lima. Nosotros lo hemos fabricado en resina y madera. Y más o menos me ha demorado unos cuatro meses en hacer la copia. ¿Cuatro meses? Sí, exacto. ¿Y ese ya se quedó con usted? ¿O algunas réplicas que ya vendió? No, esta réplica tenemos que entregarla a la Compañía de Bomberos Lima. Sí, el escudo original es de 1887. Lo curioso es que nosotros dentro del escudo encontramos un documento que indicaba quién lo había hecho y luego haciendo algunas averiguaciones se determinó que la persona había sido un veterano de la guerra del 79. Trabajamos en diferentes materiales, no solo madera, metal. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Esto es un submarino? Es un submarino, sí. Curiosamente ese submarino está hecho en papel. Es un submarino americano. Por curiosidad no lo armé, ¿no? Hace muchos años ya lo tengo conservado. Bien. También usted hace piezas, también hace piezas usted para colección, para personas particulares. Sí, exactamente. Bueno, lo que hacemos para particulares es de todo. O sea, hacemos tanques, aviones, hacemos buques. ¿Hacemos buques ya? No, hacemos buques, también hacemos escenarios pequeños, ¿no? Sí, hay todo tipo de piezas que lo fabricamos. Generalmente en resina, en madera, en metal, es lo que trabajo más. Diez años, entonces, de haber convertido su hobby ahora en lo que es su labor. Un labor, mi labor diaria. Y en su casa. Exactamente. Sí, sí. Ahorita estamos con varios proyectitos que, bueno, recién están comenzando, ¿no? La Corvette Unión, por ejemplo, las patrulleras para salvataje PG-50. La Corvette Unión fue la que batalló durante la independencia, ¿cierto? No, la Corvette Unión es un... Corríjame, por favor. La Corvette Unión es el buque que utilizamos en la guerra de Salitre, de la guerra con Chile, ¿no? Ah, claro. Claro, es un buque fabricado en Francia. Entonces, bueno, tuvo una carrera bastante larga en la Armada, ¿no? Y fue hundido por su tripulación en el Callao para no ser capturado por las fuerzas chilenas. A ver, un dato más. La Cobadonga. ¿Cuándo se usó la Cobadonga? ¿Fue Chile o España? La Cobadonga fue originalmente un buque español. Español, ya. Capturado por las fuerzas chilenas, ¿no? Ah, bien, ya. Y luego utilizado en la guerra con Chile por su armada, ¿no? Perfecto. Hundido en Chancay. Listo. Muchas gracias, señor José Rodríguez. Un gusto haberlo acompañado aquí en su taller y haber conocido todo eso. Fue un extraordinario trabajo utilizar el arte para poder retratar a partir de estas maquetas los episodios más importantes de la historia de nuestro país. Hacemos una pausa, amigos. Volvemos con más. Esto es Agenda 7.3. Amigos, continuamos con más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en el Merlanquirrojo, en estas patras hay muchísimas actividades. Tenemos la Estrella Internacional del Libro, tenemos Ruraj Maki. Y ahora vamos a darles una alternativa más, porque del 20 al 29 en el Perú y el Museo de Arte de Lima van a ofrecer diversas actividades gratuitas. ¿De qué se tratan? ¿Qué es lo que va a ver el público? Y con eso lo vamos a conversar de inmediato con nuestras invitadas. Nos encontramos con Fernanda Changanaki, quien es representante, jefa de... No, representante. Jefa de marketing del Mali, el Museo de Arte de Lima. Y también Alicia Martínez, quien es gerente de comunicaciones de NEL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y explíquenos un poco de qué va este programa de actividades para el público. Bueno, es uno de los eventos más esperados del año. Es la décima semana NEL, en donde el ingreso es totalmente gratuito y puedes acceder a visitar todas las salas de exposiciones del Museo de Arte de Lima. Actualmente tenemos dos exposiciones muy importantes. La primera es Plata de los Andes y la segunda es Museo. Entonces tienes ingreso gratuito a las salas de exposición y también a los talleres creativos y educativos que estamos realizando. También en esta locación, en el patio del Mali. Y también hay otras atracciones que ya nos va a poder contar Alicia, que es la diferencia con el año anterior, que es una estación de realidad virtual, en el cual puedes teletransportarte en la planta... Una planta eólica. Bueno, eso es interesantísimo, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la experiencia que va a vivir, por ejemplo, un público asistente? Para nosotros el museo es un espacio vivo. Si algo está en un museo es porque ha sido muy importante en un momento. Eso quiere decir que ha sido innovación. Y de ahí que en él quisiera llevar también lo que significa la innovación en nuestros tiempos a este espacio del museo que es el más importante del país. ¿Y qué hacemos? Hace unos días acabamos de inaugurar la planta de energía eólica más grande del país. Esto es sumamente importante. Energía renovable, energía limpia. Desarrollamos una experiencia de realidad virtual y los niños se ponen los lentes de realidad virtual y van a estar dentro de la planta. Es alucinante. Hace poco vi unos chiquitos, se ponían los lentes y empezaban a caminar. Porque hemos diseñado un ambiente de arena donde los chiquitos entran y juegan. Y empezaban a caminar con los lentes como si estuvieran en la planta y eran unos niños maravillosos jugando. Y despertar también la curiosidad por ver este tipo de experiencias, ¿no? Que es completa también para... Es para toda la familia en general. Hay talleres, diversos talleres. Diversos talleres en el marco de las exposiciones. Tenemos talleres de construcción de molinos de viento con materiales reciclados. Tenemos también cómo elaborar con técnicas antiguas de platería, también portar retratos, cometas. En verdad, es súper variado y es una oferta muy, 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 muy recomendable para el público familiar. Bueno, ahora tenemos un tema, ya lo comentabas, el parque eólico más grande del Perú, Guaira 1. También un rompecabezas gigante en 3D. ¿En qué consiste esto? Sí, es lindo. Sí, en el segundo piso nosotros tenemos la colección permanente. Pero aparte tenemos una atracción que es un... Hemos diseñado unos rompecabezas de los molinos, los cuales pueden elaborar los niños, armar y construir un molino de viento, ¿no? Bueno, y esta idea también converge en que los museos no solamente sean estos dos espacios donde puedes ir a apreciar, sino interactuar, ¿no? Que son los museos... Es la nueva visión que se tiene en los museos. Y desarrollar conciencia ciudadana, ¿no? Porque cuando hablamos de reciclaje hablamos de lo que tiene que ver con economía circular, que significa que lo que usas ahora no tienes por qué botarlo. Lo tienes que rehusar y convertirlo en algo diferente y no estar desperdiciando tanto. Entonces, la cultura es eso, ¿no? Estamos formando a los niños para ser mejores ciudadanos a través de estas actividades. Bueno, son actividades, hablamos un poco de... Bueno, un poco de lo que va a ver el público, esos talleres, pero también viene acompañado de ciclos de cine, por ejemplo. Tienen ciclos de cine, tenemos funciones de teatro para adultos, para la familia. Como te comentaba, estas exposiciones son muy importantes para que el público pueda visitar y tenga la oportunidad de visitarla de manera gratuita, ¿no? En el caso de la exposición Plata de los Andes, es una de las exposiciones más emblemáticas que vamos a tener este año. Y puedes recorrer la historia de la platería desde la conquista hasta la época republicana. Son más de 300 piezas que estamos poniendo en el museo, ¿no? En la sala. Bueno, acá vemos que es un trabajo en conjunto, tanto del Mali con en el que vienen realizándose, es la décima edición. ¿Cuál es la experiencia que se ha podido aprender, por ejemplo, de ediciones anteriores? Y el público también para que, de repente, si fueron a una edición anterior, ¿cómo pueden ejercer este nuevo contacto? Hay familias que pasan su día completo en el museo. Eso es lo más rico que podemos encontrar. Que una familia dedique su día, pase el día tranquilo, haciendo actividades, papás, mamás, hijos, aprovechando las fiestas, las vacaciones de los niños. ¿Qué mejor que eso, no? Sí. No solamente aprendes, sino también te diviertes. Eso es lo importante. E interactúas, ¿no? Es necesario. El niño es más lúdico, necesita tener un contacto más lúdico. Con los conceptos tecnológicos también, ¿no? Esa es la idea. Y lo acercamos a conceptos nuevos. Cultura, tecnología, innovación, de manera divertida, ¿no? Eso es algo que pueden disfrutar en el museo. A ver, para nuestro público, interesante también, es el acceso gratuito a todo. A todo. Como decía, tenemos visitas guiadas, tenemos talleres creativos y educativos, tenemos funciones de cine, funciones de teatro y activaciones como puede ser la realidad virtual también. ¿Esos talleres, por ejemplo, necesitan previa inscripción? No, ninguno. Simplemente acercarte a la boletería del museo y ya puedes ingresar. Bueno, chicas, ¿qué les parece si hacemos de repente una pequeña invitación a nuestro público? ¿De qué día a qué día? ¿En qué horarios? Sí. Bueno, estamos de 10 de la mañana a 7 de la noche hasta el domingo 29, excepto el viernes, que tenemos un concierto que el horario del museo se extiende hasta las 10 de la noche. Bueno, muchísimas gracias por todos estos detalles. Ya lo repetimos, del 20 al 29, qué mejor manera de disfrutar de estas fiestas patrias que interactuando con energía, con lo que representa el Mali también. Nos acompañaba Fernanda Changan aquí, quien es jefa de marketing del Mali, y también Alicia Martínez, que es gerente de comunicación de Nen. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.